Y voy a charlar con alguien que nos une el teatro, ¿no? Porque los dos amamos el teatro. Nos encontramos en el teatro. Así es, nos encontramos viendo obras de teatro. El otro día nos encontramos viendo en el teatro. Exactamente. Pasamos una noche hace mucho tiempo en una comisaría juntos en la calle Suipacha, Metro de Santa Fe. Suipacha, entre... Haciendo teatro en el Ditela. Exactamente. Entonces nos metieron presos. Pero bueno, una... Eurípedes es... Vos sabés que eran las vacantes. El tema de cuestiones Eurípedes es muy contestatario. Marilu Marini. Y tanta admiración, ¿no? Tanto tiempo, ¿no? Tantas obras. Tanto Jean Genet, que es con las criadas. Los días felices, ¿te acordás? Los días felices. Los días felices, sí, claro. De Becker, que estabas con el montículo de tierra hasta aquí. Sí, sí. Tanto teatro, ¿no? Tanto teatro en toda tu vida. Cine también, pero el teatro es lo tuyo, ¿no? Claro, es mi... Es mi vía el teatro, ¿no? No puedo pensarme de otra manera que haciendo teatro. Y estoy feliz de volver a hacerlo acá en Buenos Aires. Y estoy feliz de hacer una obra de un autor argentino como Santiago Losa. Pero... Con dirección de Tantanián. Con dirección de Tantanián. Teatro de la Plaza. En el Teatro de la Plaza, sí. En la sala Pablo Picasso con Diego Penelas, que está en el piano y hace todo lo musical de la obra. Y con Ignacio Moná, que es un joven y maravilloso intérprete. Antes estabas más tiempo en París que en Buenos Aires. Ahora ya no, ahora estás como un poco encadalado, ¿cierto? Te veo muy seguido, por suerte. Sí, sí. Ahora estoy... Bueno, el año pasado, por ejemplo, no vine en todo el año. Pero este año estoy mitad del año acá y mitad del año... Voy a estar mitad del año en París. Y muy contenta de estar acá y muy conmovida de estar acá también. Porque en esta avenida me tocó hacer dos cosas. Una, una obra sobre Coppi que hicimos en el CCK, que la trajo el Institut Francais y la Embajada. Y ahora esto. Pero debo decir que la obra de Coppi fue un momento de muchísima emoción. Coppi, Coppi es un genio. Además, vos lo hiciste en París. A Coppi casi lo descubrieron ustedes, a Coppi. Lo redescubrieron, digo, ¿no? Sí, bueno, la puesta de Alfredo, de Eva Perón, fue una puesta muy emblemática, muy contestataria también. Y luego hicimos muchas obras de él, inclusive la adaptación de la historieta de Coppi que tenía tanto éxito allá en París. Para qué es genial que es Coppi, ¿no? Cuando uno lee ese teatro, cuando lo ven y hablar, pero solo cuando lo lee, es como que levantar a vuelo al teatro. Es como si solamente en teatro lo podés leer. Sí. ¿No? Como si buscar el teatro, el texto buscar el teatro. Sí, sí. Aparte, lo que, bueno, él tenía, él amaba el teatro. Le venía también de familia, porque su abuela, Salvador, había escrito algunas piezas de teatro bastante particulares. Pero era una vía donde él, era un lenguaje en el cual él se encontraba muy, pero muy cómodo. Realmente era algo que lo nutría y que le daba la posibilidad de expresión a toda esa imaginación maravillosa que él tenía. Fíjate que un texto como Eva Perón suscitó también rechazos furibundos. Sí. Aquí en la Argentina, rechazos furibundos. Bueno, allá hubo un atentado contra la obra, ¿no? Sí. Así que, sí, sí. Lo cual muestra que la estupidez ocupa el mundo entero, digamos. Sí. No es privativa de los argentinos, ¿no? No, no, no. O de un sector de los argentinos, mejor dicho. No, no, está en todas partes. Desgraciadamente es así. Pero hay algo que fue muy conmovedor en esta obra de Coppi que hicimos acá, que es la dirección de Pierre Maillet, un joven director y muy talentoso y que conoce muy bien Coppi. Este, porque era un montaje entre el día de una soñadora y un prólogo de Coppi a una novela que no llegó nunca a escribir que se llama Río de la Plata. Y este... Entonces se murió, él se murió antes de... Se murió antes de... Pero tenía, tenía... Yo creo que había empezado a escribirla. Puede ser. Me parece, alguien me dijo. Puede ser, puede ser. No tengo noticias, pero en tal caso el prólogo es maravilloso porque... Este, habla del exilio, habla de su vida en el Río de la Plata y también en París cuando se fueron la primera vez con Damonte Tabor, con su padre y su madre allá. En fin, este, había algo muy conmovedor de lo que le sucedía a él como artista y como persona con ese desarraigo, con ese instalarse en otra cultura y como él veía el Río de la Plata desde allá, desde tan lejos. Y eso yo pienso que resonó de una forma fantástica, maravillosa. Y la gente yo pienso que lo, que lo pudo escuchar, este, cuando lo hicimos acá en el, en el, en el, en el, en el CCK. Y ahora, este, poder dar vida a esta madre, este, tan bien escrita por Santiago Loza y tan bien dirigida por Alejandro Tantanian, bueno, es un placer porque, aparte, tengo contacto... Y que tiene que luchar con el marido la madre, ¿no? Ah, sí, tengo un marido... Tiene que luchar con el marido porque tiene un marido bastante facho, como diríamos, como diríamos en el pueblo. Tiene un marido bastante facho y tiene un marido también que la ha abandonado en sus afectos, de alguna forma, que ha quedado encapsulado en sí mismo. Ahora, qué impresionante, ¿no?, que debe ser entrar y salir de los autores, que vos has entrado y salido de esos autores, ¿no? Digo Jean Genet, digo Samuel Beckett, digo Coppi, esta obra que te gusta hacer. Digo, ¿qué huella debe dejar eso, no? Bueno, deja la huella de haber trazado caminos que me permiten acercarme a través de ellos a mí misma, porque me parece que un autor es un revelador, es alguien que te pone las piedritas en el camino para que hagas ese camino y llegues a algo que tenga un cuerpo, una verdad, porque si en el teatro no estás presente, no pasa nada. Pero vos fijate que elegiste siempre autores que están al límite algunos, ¿no? Por ejemplo, Jean Genet, desde Severa Vigilancia, que es una obra de 1947, Las Criadas, Los Negros, Los Biombos, es un autor, un transgresor bestial, ¿no? Claro. Coppi, Samuel Beckett. Samuel Beckett. Sí, Samuel Beckett es también una persona terrible. Porque Beckett no es solamente esperando a Godot, Beckett es exacto, sin palabras, uno y dos, es pavesas. Sí, no, y aparte es un hombre que pone, es un autor que pone siempre en juego y pone en evidencia lo que vos hablabas, una, la estupidez de ciertas actitudes humanas y luego hacia dónde vamos, qué es lo que pasa con nosotros acá en este punto de la Tierra, ¿no? Pero... Me fascina cuando dice que hay que fracasar con optimismo. Sí. Hay que fracasar con más optimismo, dice él. Sí, no, pero también tiene una frase que a mí me encanta que es, dice, cantonez avec la merde jusqu'au cou on a qu'à chanter. O sea, cuando uno está en la mierda hasta el cuello, lo único que resta es cantar. Así que, bueno, es terrible y al mismo tiempo es algo de una gran esperanza y de un gran optimismo en esa angustia y en ese momento, en ese páramo. Pero, este... No, he tenido la suerte de transitar autores que me han dado mucho, porque también he tenido la suerte de transitarlo a Shakespeare, que creo que para un actor es una experiencia, para mí en tal caso, inolvidable. ¿Con qué obra? ¿Con qué obra? Con La Tempestad. Yo hacía Caliban, que es un personaje maravilloso. La última obra de Shakespeare, ¿no? La última, sí. Y Caliban, Caliban, que es... Bueno, el marginal, el que echan, el que no lo quieren. Claro, y aparte yo pienso que también es como si fuera el inconsciente. O sea, es un lugar donde... Es un personaje donde todo es posible, donde el amor y el odio pueden coexistir en el mismo momento hacia la misma persona. Eso es Caliban. Eso es Caliban. Y por eso me encantan los actores, y por ejemplo, no vuelvo a Santiago porque lo estoy encarnando en este momento, porque Santiago, con este texto, me da la posibilidad de ser como una figura arquetípica de una mujer que puede pasar a nuestro lado y podemos decir, ah, es una señora, sí, que va a hacer las compras al supermercado para hacerle la comida a su marido. Y no sabemos todo el mundo interior por el cual transita esa mujer. Todo lo que ella sueña, todo lo que ella proyecta y lo enternecedora que es y lo entrañable. ¿Cuándo actuás? ¿Días y horas? ¿Te acordás? Ah, sí, actúo los viernes, sábados y domingos, los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. Marilu Marini, como siempre, un placer enorme encontrarme con vos. Muchísimas gracias. Nos encontraremos en el teatro nuevamente, Osvaldo. Y en Libertad. El otro día vimos juntos una obra que a mí me gustó mucho. Claro, La Dama del Mar. La Dama del Mar es un texto de Ibsen, bueno, con otra versión distinta. Otra versión. Porque está la película de Sofici ahí del año 1954, con Zuni Moreno. No sé en qué año, pero en tal caso la de Sofici y ese punto de vista de Diego Lerman. Y bueno, está María Merlino, que es una genia. Gracias, muchas gracias. Gracias, eh.